...19,5% de votos en esa estimación, como decíamos, a las 8 de la tarde. Queda fuera, por tanto, de esa segunda vuelta, siguiendo su noche electoral, está nuestro corresponsal Daniel Puchol. Daniel, ¿qué dicen por allí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde el cuartel general de Jean-Luc Mélenchon, el líder de Francia Insumisa, que en las últimas semanas ha devuelto la ilusión a los votantes de izquierdas. Aquí el ambiente es una mezcla de expectación y algo de decepción. A la vista de los primeros resultados a pie de urna que situarían a Mélenchon por detrás de Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. De todos modos, aquí todo el mundo espera, como es lógico, a los resultados oficiales. El propio Mélenchon hablará a unos metros de nosotros, no antes de las 9, eso sí, para valorar los resultados obtenidos. Y por cierto, que el líder de Francia Insumisa ha llegado aquí mismo, hace tan solo unos minutos, rodeado por una nube de periodistas, vitoreado por sus seguidores y con un gesto bastante serio. Además, desde aquí podemos decir que Mélenchon ha sido el llanador en los territorios de ultramar, como Martinique, Guadalupe y Guayana. Si bien, es verdad que estos resultados no son muy significativos. Pues vamos a volver al cuartel de Macron, allí está nuestra...